Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro vídeo más de Moho Este vídeo es únicamente para mostrarles cómo me ha quedado el giro de la cabeza del personaje De la vista frontal a la vista de perfil Como pueden ver, pues únicamente tengo una acción La que hace girar a nuestro personaje Aquí tengo las capas del personaje Tengo la nariz La nariz está por encima de todo el personaje Tengo la cabeza, la cual le he colocado una máscara Tengo la máscara de Robin Para que cuando hagamos el giro a la vista de perfil Esta zona de aquí que no nos sirve para nada cuando esté de perfil, pues se oculte Tenemos la cabeza Tenemos las orejas separadas en capas Y el cuello Aquí pues me la quise jugar un poco a lo, digamos, a lo malo poco ortodoxo, podría decir así Dibuje el cuello y la ropa en una sola capa Créanme, no hagan eso, mejor dibujen el cuello Y la parte de la ropa en diferentes capas Y por último pues tenemos el cabello de Robin Les voy a mostrar el resultado del movimiento Como pueden ver, pues aquí nuestro personaje pasa de tres cuartos a perfil Hay unos pequeños errores que falta corregir, pero bueno Eso pues ya lo hago yo después Solo quiero enseñarles más o menos el movimiento Por ejemplo este mechón de pelo, pues como que no se mueve muy bien Pero bueno, eso ya lo corregiré yo después Solo quería mostrarles como es que el movimiento va tomando forma Y para lograr esto, pues si quieren empezar a practicar desde ya Les recomiendo que utilicen tres imágenes de referencia La imagen de referencia de la vista frontal La de tres cuartos Y la de perfil No traten de pasar No traten de hacer el movimiento de frontal a perfil Porque créanme, va a ser un caos Se les va a complicar mucho Y pues siempre, como les digo, ocupen imágenes de referencia Y bueno, pues este video solo era para eso Para mostrarles este movimiento Que lo he logrado con huesos Ya el tutorial, pues ya se los traeré otro día Espero tengan paciencia Y pues si quieren adelantar, pues empiecen a practicar Utilicen tres imágenes de referencia La vista frontal La vista de tres cuartos Y de la tres cuartos pasan a la perfil Pero bueno, espero que me tengan un poco de paciencia Y al tutorial se los traigo luego Bueno, pues espero te haya gustado Si lo fue así, pues no olvides dejarme un pulgarcito arriba Un comentario aquí abajo Y si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete Eso me ayudaría un montón Nos estaremos viendo en el próximo video En la próxima animación En el próximo tutorial Hasta otra